Soy el Pastor Óscar Hernández de Comunidad Cristiana Betel en la ciudad de Cuautla, Morelos. Me da mucho gusto, como siempre, poder llegar hasta el lugar donde te encuentras y también agradecerte que nos permitas llegar, abrir, compartir nuestros mensajes a través de los devocionales. Estamos aquí con mucho entusiasmo. Nuestro tema de hoy, amando y aceptando nuestras diferencias. La base bíblica está en Efesios, capítulo 4, del 11 al verso 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Qué lindo pasaje, verdad! Que nos muestra un panorama de lo que es una familia, de lo que es una iglesia, de lo que es una institución que busca hacer la voluntad del Padre Celestial. Cuentan que una vez en una pequeña carpintería hubo una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. ¡Guau! El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando a los demás. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, pues había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, ¡guau! Pues era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado también el metro, que siempre estaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, el tornillo, la lija y el metro. Y finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un hermoso juego de ajedrez. ¡Ja, ja, ja! Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, se reanudó la deliberación. Fue entonces que tomó la palabra el cerrucho y dijo, ¡Señores! Ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades y eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos más en nuestros puntos malos y concentrémonos en nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija servía para afinar y lijar asperezas y que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir y hacer cosas de calidad. Se sintieron orgullosos de sus talentos y de trabajar juntos en las manos del maestro carpintero. En esta ilustración, la carpintería identifica a la iglesia, a la familia quizás, las herramientas a los miembros de la misma y Jesús al carpintero. Esta ilustración nos indica que no es lo más importante la instrumentación ni sus capacidades, sino las manos del maestro que las usa para pulirlas y sacarles lo mejor de ellas. También se destaca la importancia de poder trabajar juntos como equipo. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos para ayudarnos mutuamente, no para lastimarnos o separarnos. Cuando se da entrada a la soberbia y a la vanidad, se abren puertas por donde entran las disputas, envidias, peleas y también divisiones. Conclusiones Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de mantener el vínculo de la unidad que proviene del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a dar valor a los demás miembros como superiores a uno mismo. Si Dios nos colocó en esta su iglesia, en tu familia, es para permanecer unidos, siguiendo la verdad en amor y permitiendo que Jesús una y usa nuestras vidas para su gloria. Renunciar al cuerpo de Cristo es darle a entender a Dios que se equivocó al colocarnos en esta su iglesia o a nuestra propia familia. reflexiona. Como miembros de nuestra iglesia, es nuestro deber mantener el vínculo de la unidad y del amor. ¿Cómo está tu relación con tus pastores, líderes y demás miembros? A pesar de nuestras diferencias como miembros, en las manos del carpintero podemos hacer maravillas. ¿Estás dejando que Él te use o estás permitiendo que la rebeldía haga mecha en tu vida? Al salirte de la iglesia en donde Dios te puso, no habla bien de alguien que es desafiado a vivir bajo principios de reino y además causará confusión en la gente cercana a ti. ¿Estás batallando en tu interior para mantenerte unido y valorar a los demás miembros como superiores a ti mismo? Espero que sea de utilidad este mensaje a tu vida amando y aceptando nuestras diferencias. Alguien dijo que los miembros de una familia y también de la iglesia es como los dedos de una mano. Ninguno es igual. Todos son diferentes. Todos tienen una formación especial. Pero ¿sabes? Todos son útiles. Y todos hacen un buen trabajo cuando la mano quiere usar. Así que, por muchas diferencias que tengamos en el seno de casa, en el seno de nuestras iglesias, sepamos ayudarnos, soportarnos, superarlas. Y saber que, aunque seamos martillos, tornillos, lijas, metros, cerruchos, todos somos importantes si nos dejamos usar por el gran carpintero, el maestro de maestros, Jesucristo. Espero encontrarte mañana si Dios nos da vida para escucharnos en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!